Esta receta casera base de linaza actúa como un excelente reparador y al ser combinado con azúcar exfolia el cuero cabelludo, hidrata y suaviza el cabello a profundidad, dejándolo radiante y sedoso. Para preparar este truco casero vamos a necesitar tres ingredientes. Semillas de linaza, vitamina E. La vitamina E la puedes encontrar en cápsulas o en aceite. Azúcar. El azúcar puede ser blanca o morena. En una olla vamos a colocar dos tazas de agua y la vamos a llevar a fuego y al comenzar a hervir le vamos a agregar dos cucharaditas de semilla de linaza. Vamos a cubrir nuestra olla con una tapadera y la vamos a dejar a fuego medio por aproximadamente cinco minutos. Después de cinco minutos de estar al fuego comenzará a hervir, lo vamos a retirar del fuego, lo vamos a cubrir con la tapadera y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 30 minutos. Después de haberlo dejado reposar por aproximadamente 30 minutos, lo vamos a colar. Lo puedes colar con la ayuda de un colador o con la ayuda de una media. Y ya que tenemos el gel de linaza en un bol, le vamos a agregar 12 cápsulas de vitamina E. Y la vitamina E promueve el crecimiento del cabello. Si la vitamina E que encuentras no es en cápsula pero en aceite, entonces debes agregarle dos cucharaditas de aceite de vitamina E. Y por último le vamos a agregar dos cucharaditas de azúcar. Esta puede ser blanca o morena. Y ya que tenemos todos nuestros ingredientes en el bol, vamos a mezclar por aproximadamente tres segundos porque no queremos que el azúcar se disuelva. Este tratamiento lo debes aplicar una o dos veces por semana. Lo dejas actuar por aproximadamente una hora y lo cubres con un plástico o un gorro de ducha. Después solamente lavas como lo haces normalmente utilizando tu shampoo y tu acondicionador favorito. Este truco se los recomiendo mucho a las chicas que tienen su cabello rizado ya que al aplicarlo constantemente les ayudará a tener unos rizos perfectos y muy saludables. Y a la hora de peinarse será mucho más fácil ya que les dejará un cabello súper suavecito y muy manejable. Chicas espero y les sirva de mucho este tip casero y si les gustó el resultado no olviden compartirlo con nosotros, compartir este video y suscribirse a mi canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos.